Nos va a interpretar, si no te gusta como soy, y es de Lucha Vida, nuestra Lucha Vida, la Camarguense. Un aplauso, por favor. Un placer, buenas noches. Me voy a permitir invitarles a escuchar este tema de las pocas obras que escribió la señora Lucha Villa y que se llama Si no te gusta como soy. Gracias. Si no te gusta lo que soy, ya tengo a dónde ir. Hay alguien que me espera todo el tiempo. Si no te gusta lo que soy, ya tengo a dónde ir. Si ya no quieres disfrutar las noches de mi amor. Hay alguien que disfruta mis pasiones. Si ya no quieres apagar conmigo tu calor. Hay alguien que disfruta mis ardores. Me puedes rechazar, me puedes imponer mil condiciones. A mí que ya encontraré, en dónde voy a jugar mis emociones. Si ya tengo a dónde ir, ya tengo a dónde ir. Hay alguien que me gusta así como soy. Si no te gusta lo que soy, ya tengo a dónde ir. Hay alguien que me gusta así como soy. Hay alguien que me espera todo el tiempo. Si no te gusta lo que soy, ya tengo a dónde ir. Hay alguien que desea ese hombre. Si ya no te gusta lo que soy, ya tengo a dónde ir. Si ya no quieres disfrutar las noches de mi amor. Hay alguien que disfruta mis pasiones. Si ya no quieres apagar contigo mi calor. Hay alguien que disfruta mis pasiones. Si ya no quieres. Sí, me puedes rechazar. Me puedes imponer mil condiciones. Al fin que te encontré En donde dejo que haya